Era Francisco Ben como el más rico y poderoso de las tierras de Varinas Y era Victoria Sofía, sin duda la más bonita de sus tres hermosas hijas La que ofreció en matrimonio un pudiente vestorio de las cúlpides andinas Sin advertir que Sofía ya tenía en el corazón bien arraigado el amor del peón José María Apodado el siete machos por la hombrería del poblado gracias a su valentía Pero callaba su amor a costa de su valor porque ella se lo pedía Que no lo supiera nadie pues de saberlo su padre a su amado mataría Porque no perdonaría aquel terrible pecado que un peón asalariado le llevara su catira Planificaban la boda Y al mismo tiempo Victoria planificaba la huida Un día antes del casamiento llegó el día en que el decreto con su amor escaparía Antes del campeón el gallo los amantes a caballo enfrentían la partida Sin advertir que en la vía venían varias direcciones Don Pancho y unos peones cerrándoles la salida Desmonta negro bastardo con sangre pagarás caro el precio de tu osadía Al oír la voz de alto o sapeándose de un salto respondió con valentía Puse la sila sacado que solamente un disparo que me cegara la vida Podrá impedir que a su hija me la lleve para el rancho Y para después viejo Pancho baje esa lavativa Una madrugada negra Presagiaba una tragedia en la finca La Altamira Rompió el silencio el chasquido que hizo el ruido del gatillo de una mortal carabina Se oyó una detonación, un grito desgarrador y un cuerpo que se caía Pero en la noche sombría se confunden las siluetas Ahí fue que se dieron cuenta que era el cuerpo de Sofía Pancho no vio que victoria se cruzó en la trayectoria de la bala que venía José ciego de la furia metió hasta la empuñadura el filo de la peinilla En el cuerpo de Bencomo que lo rellenaba plomo cuando se le venía encima Pero la gran ironía fue que nos dio una lección Por culpa de su ambición los tres perdieron la vida ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.